En una solemne ceremonia realizada en su esplanada principal, donde se ubica el operador privado Puerto Central, la empresa portuaria San Antonio celebró 100 años del inicio de las obras del puerto, cuando un 5 de mayo de 1912, el presidente Ramón Barros Luco, a bordo de la grúa 82, instalaba la primera piedra que daría vida al terminal, el que cambiaría la cara del antiguo San Antonio de las Bodegas. San Antonio de las Bodegas, a llegar a ser el primer puerto de carga general del país, es una estela de esfuerzo y de muchas vidas comprometidas con esto. Hemos acompañado el desarrollo del país, hemos acompañado el desarrollo de la región y el desarrollo de la provincia. El acto encabezado por el presidente EPSA, Francisco Silva, contó con la participación del alcalde Omar Vera, de parlamentarios y de otras autoridades civiles y militares que testimoniaron el solemne momento. Reconocer la importancia de este hecho histórico que nos congrega hoy y en el recorrido que ha significado el desarrollo del puerto, el desarrollo de nuestra comuna. Así es, estamos muy felices que además esto ocurra en mayo, mes del mar, en este el puerto que más carga maneja Chile. Se han ido generando también un compromiso adicional del puerto con la ciudad que lo cobija, con San Antonio y con su provincia. Y en ese sentido creemos que estos 100 años que están por venir debieran marcar también la posibilidad de establecer una mayor responsabilidad social del puerto con la comunidad que lo cobija. Los desafíos correspondientes a que el puerto deje cada vez más recursos para esta comuna y que no solamente en esta provincia los camiones y el desarrollo y el comercio internacional sea un paso, sino que también la ciudad pueda crecer, avanzar y desarrollarse en conjunto con esta política de comercio exterior. En la ceremonia se entregaron reconocimientos a los trabajadores más antiguos y emblemáticos del proceso de construcción y funcionamiento del puerto en sus primeros 50 años de vida. La ceremonia culminó con el descubrimiento de una placa recordatoria que será instalada en la grúa 82, la misma donde hace 100 años el presidente Barbos Luco colocó la primera piedra, grúa que hoy es un monumento emplazado en el Paseo Bellamar.